¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! ¡Oh! Hace tres años estaba interpretándolo a Hamlet. Hace dos años era solamente otro personaquillo en una obra cualquiera. Después estaba tratando de no decaerme en la actuación un año anterior a esto. Y ahora solamente estoy vendiendo alfombras de calidad con descuento en bastantes precios locos. Descuentos que te harán millonario si es que los aprovechas. Oye, Pussy Whisker, ¿por qué traes esa cosa como si estuvieras anunciando sándwiches? La última vez que te vi estabas actuando como un payaso, ¿no es así? Oh, lo del payaso era simplemente un tema de actuación, Frosty Pete. Solamente me estaba adentrando en la psique humana para poder tener un acondicionamiento en el más puro estilo del circo y su entretenimiento. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron que no era lo bastante divertido. Pero en este punto, no hay otra cosa que salir adelante. Este es mi punto de no retorno. Esto es donde mi nueva vida comienza. De cualquier manera, un actor clásico como yo no debería de estar rondando por ahí con carteles entre las patas. Ni usando zapatos graciosos o narices rojas que lo hagan alguna clase de estúpido de cualquier manera. Debería de agradecerte porque a pesar de que llevamos un retraso de seis meses con la propina, aún así, sigues teniendo bastante clase con nosotros, Frosty Pete. Sí, bueno. Mientras tanto, de que empiezas a revivir tu carrera o lo que sea, tengo una pequeña carta para ti. Algo del hospital diciendo que, ya sabes, tienes cáncer testicular. ¿Pero qué? Parece que esos musicales de Broadcoid van a estar pospuestos por una larga temporada. ¿No es así, lectores? Buenos días, Sheriff Drupal. ¿Cuál es el problema ahora? ¿No será otro niño perturbantemente ruidoso que ha sido asesinado, espero? Pues lamento informarte que... En verdad es eso exactamente, Frosty Pete. El cuarto esta semana, de hecho. ¿Puedes creer que ahora este asesino fue detrás del pequeño de Birdy Seed Betty? Ese tonto y pequeño cuervo. En serio, Sheriff. Esto no puede ir de mal en peor, ¿o sí? Primero su viejo termina en la cárcel. Y ahora, le sucede esto al niño. ¿Qué no pueden tener una semana normal de esta familia de cuervos? Bueno, esta área es muy conocida por ser concurrida para diversos tipos de trueques. ¿Acaso no hay ningún tipo de testigo? Bueno, ahora que lo mencionas, ¿alguien piensa que vio a un pequeño tipo de negro y blanco con sandalias bastante grandes? Actuando raro por los alrededores últimamente. Dijo que le daba una vibra de que venía del Polo Sur. O algo por el estilo. No hay nada más que nos haga informar que algo así podría tener coherencia o siquiera lógica en este asunto. Si ves a alguien que combine con esa buena descripción, por favor, háznoslo saber, Frosty Pit. Lo antes posible. Ay, pero claro que sí, se lo haré saber, Sheriff. Puede contar con ello. ¿No es así, lectores? Más alto, mami. Más alto. Quiero tocar el cielo. Un poco más alto y lo vas a tocar, Timmy. Un poco más alto. Y pronto vas a sobrepasar los rascacielos. ¿Betty? ¿Estás bien? Lo siento, doctor. Solamente me desconecté por un segundo. ¿De qué es de lo que estábamos hablando? Bueno, de que has estado pasando por un infierno estas últimas semanas. Y ambos, la enfermera y yo, queremos hacerte saber que, si necesitas ayuda, estamos aquí para ti. Gracias, doctor. Usted ha sido un buen amigo y... Yo... Ay, tranquila, tranquila, Betty. Solamente ve a casa. Descansa y trátate de la mejor manera que puedas. Un largo descanso. Enfermera. Por favor, dígame que ya llamó al taxi. Su esposo primero se va a la prisión por meterse con niños. Y ahora su hijo de ocho años ha sido asesinado por un asesino serial. Algunas personas simplemente no pueden tener un respiro, ¿o sí? Sí, bueno. Dígame a mí acerca de eso. Ay, por favor, pussywhisker. Hay peores cosas en la vida que un pequeño cáncer testicular. Solamente lo único que tenemos que hacer es, ya sabes, rebanarte tu pipi y tu bolsa de carne para... Estar seguro de que estarás bien. No vas a perder nada esencial, ¿o sí? Bueno, la verdad es que no quiero sonar un poco desagradecido, doctor. Pero Polly y yo... Solamente nos habíamos casado hace algunos meses y... Lo que mi esposo quiere o está tratando de decir es que... Queremos tener una familia. Una gran y feliz familia. Como las que se ven en la televisión. Bueno, me temo que eso no va a ser posible, Polly. Si dejamos un poco más, el cáncer podría esparcirse por todo su cuerpo. Esa es la única manera y el único chance que tenemos para salvarle la vida. Pero, por supuesto, la falta de niños podría llevar al matrimonio a que se empolve y sea irrelevante que ustedes sigan teniendo una relación cercana a la normal. Me refiero a la vida sexual. Pero al menos, van a tenerse el uno al otro, ¿no es verdad? Siempre van a tenerse así. Y van a tener que darme las gracias de que eso siga inmutable, ¿no es así? Sí, claro. Gracias, doctor. ¡Qué gran alivio! Hermanos y hermanas. Estamos aquí reunidos para orar por el arma inmortal del pequeño Timmy el Cuervo. Bienamado hijo de Moe Percy y Betty Percy. Querido hermano mayor de su pequeña y adorable hermana Molly. En serio, odio estas cosas. Estos pequeños ataúdes blancos. No es natural que un padre tenga que enterrar a su hijo. Simplemente no es natural. ¿Qué le ha pasado a este lugar, chicos? ¿Cómo es que todo esto se ha ido a la mierda tan rápido? Y justamente nuestra guardia. ¿De qué está hablando, jefe? Me refiero a que ya es hora de que podamos o debamos averiguar qué es exactamente esto de Troy Hicks. Si en verdad es realidad. ¿Y si tal vez empezamos a tener algún tipo de pistas acerca de esto? Oiga jefe, mire por ahí. Dios mío. ¿En serio que te parte el corazón, verdad? Cielos. ¿Estás seguro de que este es un atajo hacia el funeral de mi muy querido amigo Frosty Pete? No recuerdo que haya un bosque cerca del cementerio. Ay, créeme, chico. Vamos a estar ahí en la mitad del tiempo posible. Si es que cortamos por este bosque oscuro y tenebroso. Especialmente si vamos por la parte más oscura del bosque. Pero la verdad es que no me gusta este lugar, señor. En serio, no me gusta para nada. Todo esto es demasiado... No lo sé, tenebroso. Realmente me da escalofríos. ¿Y cómo crees que yo me siento, pequeñito? Créeme, me va a poner un poco de nervios tener que caminar todo esto yo solo de regreso. ¿Qué es lo que pasa, cariño? Bueno, ¿estás un poco deprimida por esto de nuestro celibato forzado? No, no es la falta del sexo, Pussy Whisker. Solamente es el recordatorio horrible de que nunca vamos a tener un bebé. Bueno, por la manera en que mi carrera se va yendo, no creo que sea algo malo. Después de todo, vender alfombras para un excéntrico millonario no es exactamente un plan de vida para un bebé, ¿o sí? Pero el dinero no importa cuando quieres tener en tus brazos a un pequeño pedazo de ti. No puedes ponerle precio a una sonrisa, especialmente si tú la hiciste. Cielos, la verdad es que no sé qué podemos hacer. ¿Considerarías que sería una buena idea adoptar? ¿Y criar al hijo de alguien más? Eso ni pensarlo. Olvídalo de una maldita vez. Quiero ese pequeño niño creciendo dentro de mí. No quiero tener que recogerlo detrás de un bote de basura de que alguien más ha desechado. Mira solamente allá afuera. Sally ya tiene un nuevo bebé esperando. Y ella y su marido se ven demasiado felices. Y yo estoy aquí, sentada, vacía, como una iglesia en un domingo. La verdad es que también he estado pensando muy seriamente que no debimos de haber acondicionado un cuarto para un bebé después de que nos dijeron la noticia de mi cáncer testicular. Ay, pero no hay nada de malo con eso, pussywhisker. ¿No lo has notado? Todo esto es absolutamente normal. ¿Qué es lo que quieres decir al respecto con eso? Todo esto simplemente va de vuelta a tu estúpido cáncer testicular. Pareces una cabeza de pino. ¿Por qué los dos deberíamos de sufrir por este cáncer tuyo? Pero, por favor, comprende, no es como si yo lo hubiera hecho a propósito, cariño. Honestamente, haré lo que sea por ti, bebé. Lo que sea. No tienes ni idea de cuán culpable me siento de haber perdido mis nueces. ¿Lo suficientemente culpable como para que vayas a la ciudad y me encuentres a alguien que sepa hacer tu trabajo? ¿Qué? Me prometiste un bebé, pussywhisker. ¿Y vas a darme eso? ¿O es que eres un hombre que no cumple su palabra? ¿Acaso fue toda la boda un... ...gran... ...fiasco al final? ¿En serio no puedo creer que esté leyendo esto, lectores? Ay, será mejor que lo creas, pedazo de imbécil. Ahora, ve allá afuera y consígueme a alguien que me llene... ...completamente de sem... ...caliente. Bueno, será mejor que seas valiente, pussywhisker. Nada de aquí te asusta en realidad, ¿o sí? Solamente vas a ir a recorrer un par de bares. Ya sabes, para darle a tu chica moderna algo de ese amor que no puede recibir de ti, ¿no es así? Y entonces, le dije a este pequeño imbécil, hijo de perra, ¿crees que puedes venir y hablarme de esa manera? Así que le hice besar el asfalto, y después lo hice morder la banqueta y perdió los dientes de una buena patada. Eso suena verdaderamente a... ...una gran historia con un buen punchline. Ya sabes, una de esas historias que se quedan en la mente después de mucho tiempo. ¿Puedo, ah, invitarle un trago, señor? Bueno, es un país libre, ¿no, idiota? Mire, ah, he estado pensando acerca de este pequeño problema que tengo. Y la verdad es que no me gustaría, ah, andar con rodeos y solamente quisiera decirle de qué se trata para... Solamente que escupe lo pedazo de mierda. ¿Estaría interesado en tener sexo con un desconocido? ¿Qué? ¿Quién mierda crees que soy? ¿Un ador de malditos maricas? ¿En serio que no eres más que un... puto pervertido? No, 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 por favor, usted no lo entiende. No me refiero a mí. Le estaba ofreciendo realmente tener sexo con mi esposa. Ok, continúa. Ella quiere tener un bebé. Y la verdad es que, eh, por decirlo de alguna manera, mi semilla ya se ha oxidado. Y necesito encontrar un buen hombre, una figura paterna para este niño. ¿Y cuál es la trampa, pedazo de idiota? ¿Esto me va a costar algo de dinero? Ay, claro que no, 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 no. No tendrá ningún cargo. Ningún tipo de, ya sabe, ataduras. Incluso lo llevaré hasta mi casa y lo traeré de vuelta aquí. Solamente para que se encargue del trabajo. Y si quiere un poco más de detalles, ella solamente mide tres pies, así que está bastante apretada. Tiene pelaje blanco, ojos azules, le interesa el yoga y le encanta decorar todo con su gusto para los muebles. Sí, 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 creo que ya me diste suficientes detalles como para darle lo que quiera a esa perra. Gata, de hecho. Una coca. La gratis, es una coca. La gratis, al final. Excelente, excelente. Ah, solamente, déjeme, eh, preparar los detalles finales y podremos estar directamente en camino hacia ella. Solamente, bloquealo. No estás escuchando nada. Solamente, presta tu atención en estas líneas que debes de memorizar para la audición de mañana. Ese potente y fino caballero no va a estar ahí para siempre. Después de hoy, un bebé va a estar en su vientre. Y tu pequeña familia va a empezar a estar completa al final. Dos semanas después. ¿Qué quieres decir con que todavía no estás embarazada? Pues no lo sé. Tú dímelo, pedazo de escoria estúpida. Te dije que me trajeras un verdadero hombre. Así que será mejor que encuentres más salchichas por ahí. Pero... Ningún pero, imbécil. Quiero un bebé. Y lo quiero en este minuto. Ahora, ve allá afuera y consígueme una verga que en verdad funcione. Cielo santo. Noche después de noche. Estoy aquí, buscando por toda la ciudad y aún así no encuentro a nadie que pueda fertilizar a mi querida ex. Hablando de fallarle como esposo. ¿No es así, lectores? Ya me estoy cansando de esto, pussywhisker. Si es que no puede embarazarme al final del mes, entonces voy a dejarte. No, no, por favor. No te vayas, Polly. Voy a hacer lo que sea para tenerte a mi lado, te lo prometo. Voy a encontrar el doble de hombres que te hagan sentir bien. Y así vamos a poder quedar embarazada. 98, 99 y 100. Y esos son 100 testículos sanos en un solo mes, amigo mío. Ahora, ¿cuántos es que que recolectaste tú? ¿99? Eso simplemente es un poco triste, ¿no? Déjate de estupideces, pedazo de imbécil. El trato era de que era solamente una bola por paciente. Y según con los archivos que he leído sobre ti, le quitaste a pussywhisker los dos testículos sanos. Eso quiere decir que esta competencia o es un empate, o simplemente voy a descalificarte porque eres un maldito tramboso de mierda. Maldita sea esa pequeña enfermera perra me delató. De acuerdo, de acuerdo. Voy a darte un pequeño regalo. Una nueva competencia. 100 riñones de 100 pacientes sanos. Bueno, ese es un poco difícil, pero un trato es un trato, amigo mío. Y creo que ya puedo ver el primero. Un pequeño riñón que va a hacer que esto empiece la diversión. Va a entrar justo ahora. Querida, voy a ir allá afuera y voy a ver a mi agente acerca de la audición que me prometió. ¿Quieres que te recoja algo de la tienda? No, simplemente recoge algo sabroso del bar. Si es que sabes a lo que me refiero. Sí, bueno, me imagino a qué te refieres ya. ¿Qué clase de donador de esperma se te antoja hoy, Poli? ¿Negro? ¿Blanco? ¿De dos patas? ¿De cuatro patas? ¿Tal vez una aleta dorsal? Ay, te lo voy a dejar para ti y que lo escojas tú, cariño. Es solamente justo que puedas involucrarte en la concepción de esto. Sí, creo que tienes razón, querida. Te lo agradezco. Voy a volver con otro hombre en un par de horas. Ay, pobre pussy whisker. Si solo supiera que en realidad estoy teniendo la etapa más gloriosa de mi vida con todos estos donadores. Sin mencionar que, de hecho, estoy tomando anticonceptivos. Carajo, Santa Hanna, de verdad eso es un truco bastante horrible, ¿no es así, lectores? Pero mientras tanto, en la estación de policía local. Creo que es hora de que tenga a disposición, o mejor dicho, a buena disposición estas computadoras. Vamos a hacer un poco de tarea acerca de este Troy Hicks. ¿Qué es lo que el manual de instrucciones dice de nuevo? Escribe el nombre para encontrar la búsqueda. Y solamente oprima Enter. Santa Hanna. Eso de verdad es un montón de... Ay, artículos de periódico. Qué bizarro. ¿Cómo es que lees estas cosas de nuevo? Ah, sí. Le das clic y después seleccionas para que se resalten las cosas. ¿Qué dice ahí? La fecha ya está puesta para la ejecución de Troy Hicks. Diablos. Este tipo ya era alguien grande. Creo que podemos tener un poco más de... Ah, información aquí. Osney, Texas. Troy Hicks fue un creador ilustrador del sindicato de cartoons. Creador de los Funnies. La noche pasada, finalmente tuvo la cancelación de su apelación y ahora está esperando su nueva fecha para la ejecución. Hicks, de 43 años, fue acusado de tomar parte en asesinatos y conducta sexual, Pedro. A ocho niños de un periodo de cinco años. Todos ellos entre una edad de dos y once años de edad. Su cómplice y también co-dueño de una tienda de cómics, Dan Van Rocket, fue encontrado muerto en su celda hace once días después del juicio. Pero Hicks permaneció curiosamente callado y muy por debajo de los radares de la policía. El grupo de víctimas ha describido como el veredicto como un triunfo, pero su abogado, el señor Henry Hunton, ha apuntado que el caso debería ir a la Suprema Corte de Justicia, en un esfuerzo para que la sentencia se pueda retirar. Como el juicio continúa, los detalles del caricaturista depravado acerca de su vida privada son gradualmente llevados a la luz, incluida su fascinación con escribir con sangre y acerca de lo oculto, y el apetito de un grupo de sexo que hacía fiestas en una de las cadenas de ciencia ficción de Van Rocket y su fantasía en la tienda de cómics, donde los restos de los niños fueron encontrados el pasado julio. Colecciones y diferentes tipos de reprints de los funnies han sido encontrados muy coleccionables desde el arresto de Hicks, debido a que la distribución de estos ha sido remover las copias de cualquier tipo. Los publicistas han dicho que la esposa de Hicks no debería de tener más regalías después de lo que hizo su esposo, condenando el cómic así como algo ilegal siquiera de publicitar. El presidente de la CBDLDF, Charles Brownstein, ha apuntado que la esposa Annabelle Hicks, quien no tuvo participación en los grímenes, es la única víctima en este asunto, citándola en su último arresto, que se ha dedicado a la prostitución por años. También ha estado bajo depresión después de que su marido ha sido encontrado culpable, y ha tenido que estar luchando contra el cáncer, y con todo ello tiene que seguir manteniendo a su familia. ¡Ay, mierda en un pancake! ¡Está muerto, lectores! ¡Este pedazo de mierda en la verdad estuvo en la silla eléctrica! Los chicos de la tecnología están en el teléfono, Sheriff. Con la ayuda de las computadoras finalmente han encontrado algo que puede llevarnos hacia Troy Hicks. Bueno, ¿quién diablos es entonces? No me tengas en suspenso, por favor. Es Frosty Pete, el cartero. ¿Quiere que le hagamos una orden de aprehensión? Hijo, no quiero una orden de aprehensión, quiero su cabeza. En un plato después de que se la cortemos, justamente en persona, ese pequeño pedazo de basura. Ahora vamos, y detengamos a este hijo de perra. Llamando a todas las unidades, llamando a todas las unidades. El sospechoso es Frosty Pete. Repito, es Frosty Pete. Ya tenemos una actualización, así que por favor, vayan inmediatamente a la zona. ¿Cuál es el problema, jefe? Parece como si de verdad quisiera solamente vomitar. Es solamente esa foto en la computadora, la de Hicks. Todos esos colores que nunca había visto antes. No puedo quitarme su maldito rostro de la cabeza. ¿En serio cree que es alguna clase de demonio del mal? Un espíritu, me digo. Como nos mencionó antes Moe el Cuervo. No lo sé. Honestamente no lo sé, hijo. Simplemente si lo vemos primero, le disparamos y hacemos preguntas después. Solamente recuerda, no es nuestro Frosty Pete al que estamos bujascando detrás de esos ojos sin alma. El pingüino está adentro, Sherry. Hay un testigo acerca de lo que pasó. Ha estado ahí durante casi una hora y... Demonios. ¿En serio tengo un mal presentimiento por saber todo esto, Sheriff? No tengas miedo, hijo. Está tratando de asustarnos. Solamente eso. Mantén tu mente clara y limpia. Y recuerda que esto es nuestro trabajo. Por eso nos pagan y... ¡Ay, por el amor de Cristo! Dulce o truco, Sheriff Dribble. Por favor, entre y únase a la verdadera fiesta. ¿Qué está sucediendo?